Bienvenidos a navajasdecuchillos.com el sitio de internet en México en donde va a encontrar las mejores marcas de navajas y cuchillos y somos los distribuidores exclusivos de la marca excepcional Falniben, una marca sueca de mucha calidad y en esta ocasión vamos a presentar un cuchillo con el que Falniben conmemora su 30 aniversario en el negocio de los cuchillos, viene en esta caja de presentación con su tela afelpada por dentro y se trata nada más y nada menos que la versión del F1, del famoso F1 que es el que utiliza desde hace varios años la fuerza aérea sueca pero este cuchillo tiene algunas cuestiones interesantes este cuchillo tiene las mismas dimensiones que el tradicional F1Z una hoja para trabajo utilitario de muy buen tamaño se puede ver aquí que es un cuchillo con un acabado más refinado y tipo espejo cosa que con el F1Z normal no tenemos es un acabado satinado aquí tenemos un acabado más espejo, aquí se ve la línea de laminado este viene en acero 3G que es uno de los aceros más resistentes a la elaboración que hay en cuchillería hoy en día tiene su guarda en metal, níquel, plata tiene aquí las tres coronas del símbolo de la corona sueca el cuchillo tiene aquí para añadirle su cordón es full tank, espiga completa a lo largo de todo el cuchillo precioso cuchillo y además tiene aquí no sé si se alcanza a apreciar no se ve muy bien pero en esta parte de aquí tiene marcado el número de es una edición limitada de 1000 este es el cuchillo 251 de 1000 aquí está el cuchillo viene con su funda de piel de muy alta calidad como todas las fundas de falniven que cubre al cuchillo por completo al cerrarse aquí está bastante gruesa mucha durabilidad edición limitada para celebrar los 30 años de falniven en el negocio disponible a través de navajasycuchillos.com gracias